La Policía Nacional, ante unos hechos denunciados por un ciudadano del barrio de Jerusalén, quien es el padre de familia de un menor de edad, el cual el día de ayer lo envió a la tienda a realizar la compra de unos víveres, al parecer fue interceptado por un sujeto, un desconocido, que trató de agredirlo. El día de hoy, la Policía Infancia y Adolescencia está haciendo la atención y acompañamiento del señor padre de familia y el menor, con el fin de tomar la denuncia y así mismo trasladar al menor para medicina legal con el fin de verificar alguna situación que vaya a perjudicar al menor. Es de tener en cuenta e informar a la comunidad en general para que cualquier situación o tengan conocimiento de alguna persona, un desconocido que vaya a atentar contra algún menor de edad, es responsabilidad de todos. Denuncien y hagamos el acompañamiento. No descuidemos a nuestros hijos, no los enviemos solos a algún sitio. Estemos alertas y muy presentes ante estas situaciones. Agradecerle a la comunidad que cualquier situación informe a la línea 123.